y podían ya comenzar a recibir al turismo nacional en este caso. Con el inicio de la cuarta fase de reactivación económica, el turismo debe adaptarse a la nueva realidad. Para ello consultamos las medidas que vienen adoptando la Dirección Regional de Turismo para recuperar este sector. Particularmente en las provincias de Pisco e Ica, a partir del primero de octubre, y el sector turismo básicamente en el periodo de confinamiento se ha venido coordinando con los diversos actores que tienen que ver con el sector turismo para ir preparando en lo que corresponde a protocolos, a medidas de bioseguridad, pero eso tienen que haber hecho su plan de seguridad y presentarlo al Ministerio de Salud. Lo que nos corresponde a nosotros es verificar que se hayan cumplido con ese procedimiento. Las zonas arqueológicas, los destinos turísticos, los atractivos turísticos que estén autorizados, tienen que cumplir con las medidas de bioseguridad, con el distanciamiento, el lavado de manos, el uso del alcohol, etc. Todas las medidas de bioseguridad establecidas en los diferentes movimientos y protocolos para el sector. Propiciando una serie de reuniones de capacitación en coordinación con el MINSETUR. También se ha logrado la conformación de un comité de gestión del destino turístico Vallestas-Paracas. Eso a iniciativa también de los mismos empresarios que ellos están y pusieron en manifiesto su voluntad de poder realizar ese tipo de trabajo para prepararse justamente para este momento de que ya se levantaba la cuarentena y podían ya comenzar a recibir al turismo nacional en este caso. Porque el turismo receptivo que es el extranjero eso todavía no está autorizado.